Me llamo Carmen, vengo de Madrid, de España. He estado aquí rotando un mes y medio, un poquito más. Soy ortodoncista y he estado rotando en el campus de Meléndez, en la Facultad de Ingeniería de los Alimentos, en los laboratorios. Vine a Colombia porque mi tutor de la tesis de España tiene mucha relación con un profesor de aquí, con el profesor Juan Fernando Aristizábal, que es un muy buen ortodoncista, es muy buen docente, investigador, con lo cual dije, es una oportunidad además para conocer Colombia. La dinámica con mis compañeros, además de estar en el campus de Meléndez, también he venido aquí al Máster de Ortodoncia, he visto la clínica, he ido a alguna clase, alguna sesión, entonces ahí conocí a mis compañeros, que han sido muy amables y simpáticos conmigo. Y luego con los docentes, muy bien, tanto el profesor Juan Fernando como en la Facultad de Meléndez, el profesor Alfredo Ayala, Manolo Galván, me han ayudado muchísimo con todo, con la máquina, con los experimentos, con todos los problemas, entonces la verdad que la gente es maravillosa y me ayuda muchísimo. A nivel cultural de la ciudad, lo que más me ha llamado la atención es que en todas partes ponen salsa, da igual en el coche que te subas, en el sitio al que entres, en los descansos de los partidos del Madrid, todo era salsa, entonces me ha llamado mucho la atención y luego lo que más me ha gustado de la ciudad es lo verde que es, la vegetación, los árboles, todo eso. Sí que recomendaría este intercambio a mis compañeros de España o de cualquier lugar porque la universidad es muy buena, que tiene un programa, unas instalaciones que están muy bien y luego tienes la posibilidad de conocer Cali, Colombia, la gente, las costumbres, la cultura, todo eso, entonces creo que es una experiencia muy positiva para ti como estudiante y la recomiendo.